Nos vamos. Hey, dieron la salida y se fueron a la lucha. King Princess arranca en la última posición. Surf Spa a la delantera en los primeros 100 metros. Ya entrando hacia la primera curva, Surf Spa domina por un cuerpo. Para el segundo lo viene buscando en la baranda interior, Mylena, que viene igualando a Surf Spa. Están en la primera curva, Mylena por dentro, Surf Spa afuera. Entre ambas, tres cuartos de cuerpo detrás. Viene colocándose bien afuera. Ahora Handling with Hair entre la lucha. Está también metida ahí, media luna. Entrando a la recta de las cuadras, Surf Spa domina ahora por medio cuerpo. Mylena al segundo, a uno en el tercero, media luna. Un cuerpo en el cuarto. Está quedando ahora Handling with Hair. Última, unos seis cuerpos, King Princess. Están en el poste de los 900 metros. Surf Spa domina por cuerpo y medio, media luna. Se ubica ahora en el segundo lugar, saliendo a la parte de afuera. En el tercero está adentro Mylena. En el cuarto, un cuerpo Handling with Hair. Así van al poste de los 700 metros. Y Surf Spa tiene ventaja de tres cuerpos y medio, media luna. Trata de acortar terreno ahora desde el segundo lugar. En los 600, Surf Spa tres cuerpos. Media luna al segundo, a cinco. En el tercero, Mylena sigue dominando. Surf Spa con dos y medio. Cuando entran en los 450, media luna poco a poco se acerca contra ella. 400 metros para el final. Al frente, Surf Spa con cuerpo y medio. Media luna ataca. Entran a la recta final, Surf Spa un cuerpo al frente. Media luna sigue insistiendo, Surf Spa domina por cuerpo. Y cuarto en los 200, media luna cierra fuerte en los 175. Surf Spa se defiende, media luna ataca en los últimos 100 metros. Surf Spa medio cuerpo, media luna insiste. En los 50, media luna iguala. Media luna domina, Surf Spa trata de repetir. Media luna gana por cabeza. Surf Spa llega en el segundo lugar. El tercero de Mylena, cuarta King Princess, última. Handling with hair. Video sal ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.